Electrónica básica, unidad didáctica 2, medidas de los circuitos eléctricos. En esta segunda unidad didáctica usted aprenderá el manejo de los diferentes elementos que encontrará en el laboratorio o hacen parte fundamental de los simuladores, tales como fuentes de voltaje y corriente, generador de señales y equipos de medida que están ubicados en el laboratorio o embebidos en los simuladores como voltímetro, amperímetro, ometro, osciloscopio, protoboard, cables, pinzas, pelacables, etc. Una vez familiarizado con los anteriores elementos y retomando la teoría aprendida en la primera unidad, usted implementará los diferentes circuitos cuyo diseño realizó en la citada unidad, recreando en forma práctica la fundamentación teórica adquirida. De lo anterior dará cuenta, mediante la elaboración de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, midiendo variables eléctricas y convirtiendo sus diferentes unidades identificadas en los equipos de medición, en la que plasmará un informe escrito en el cual consignará las conclusiones que a partir de los resultados obtenidos tanto de la teoría como de la experimentación, parte fundamental de su futuro desempeño como tecnólogo. Evidenciará lo aprendido mediante la elaboración de dos tareas interactivas de aprendizaje. Cálculo de la resistencia limitadora de corriente de un diodo LED, en el cual hará los cálculos para diferentes tipos de LED. Uso de las herramientas y técnicas de montaje de circuitos en el laboratorio, del cual elaborará un informe escrito. A continuación se le informará el que va a aprender y cómo va a aprender el contenido de esta unidad didáctica. Usted aprenderá a nivel general a medir las variables eléctricas en los circuitos eléctricos y electrónicos, mediante la utilización de los diferentes equipos de medida. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar las variables eléctricas a medir en el circuito. Conocer las unidades de medida y códigos de identificación de los diferentes elementos constitutivos de los circuitos. Calcular las variables eléctricas a medir en el circuito. Reconocer los equipos de medida para las diferentes variables eléctricas. Seleccionar el equipo de medida acorde con las variables eléctricas a medir. Proponer las normas de seguridad para prácticas de laboratorio en ambientes virtuales. Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La actividad se denomina midiendo variables eléctricas y convirtiendo sus diferentes unidades identificadas en los equipos de medición. En ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que hará realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Cuenta con vos